Este, pues se dice que se sale del armario más de una vez, si, cuando te asumes a ti mismo como gay, pero no necesariamente con tu familia, cuando sales con tus familiares y amigos, que bueno obviamente son los más cercanos, pero son las personas más cercanas a ti, o cuando sales para con tu sociedad, que son las tres formas más básicas de salir del closet. Se dice que hay más, por ejemplo cuando la gente se declara que es abiertamente cero positivo, que es VIH, que bueno salieron nuevamente del closet, se podría contar o catalogar como otra, cuando este, a pesar de que son homosexuales, no aceptan o no reconocen que les gusta ser digamos a lo mejor transvestis, cosas por el estilo, pero cuando lo aceptan, entonces se podría decir que ya volviste a salir de otro closet. ¿Por qué? Porque aceptaste o reconocen lo que quieres, lo que te gusta. En el caso de los heterosexuales, también podremos decir que muchos están en el closet. ¿Cuántas mujeres en realidad no aceptan el hecho de que sus maridos no las dejan satisfechas, como les vuelvo a decir? Y cuando en realidad deciden ejercer su sexualidad, puede ser que a lo mejor no la hagan con su marido, puede ser que a lo mejor sí lo hagan con él y la relación crezca. Puede ser que a lo mejor ya hasta cortaron la relación con ese marido y se consiguieron otro chavo y este chavo es el que en realidad les enseñó. Y digamos que cuando se conocen a sí misma y conocen su cuerpo y saben lo que pueden disfrutar con él, yo podría decir que a lo mejor esa mujer heterosexual ha salido de un closet. También. Pero que no se atrevía a hacerlo por miedo al preguntar, al decir. Entonces, creo que ya está siendo muy largo el programa. Chavos, entonces, yo creo que este programa dejaría para uno más. Nos gustaría saber sus preguntas, sus dudas. Ahí voy a subir un podcast o más que nada una imagen a las redes sociales para que me comenten cuáles son sus dudas acerca de la homosexualidad hasta de la heterosexualidad. ¿Por qué no? Este, si me siguen en las redes sociales, me gustaría que me las comentaran en lo que es el podcast, como va a quedar grabada la liga. Pónganmelas ahí. ¿Y qué les parece el próximo programa? Pues bueno, no voy a hablar de esto porque ya tengo el tema. Pero, ¿les parece que en 15 días lo volvamos a tocar? Me estaría pareciendo genial. Quisiera saber cuáles son las dudas que tienen ustedes como homosexuales o heterosexuales para que podamos hablarlas. Además, le voy a pedir a mi hermana que me asesore. Ella es psicóloga y también es pedagoga, entonces me puede ayudar o pedírselo a alguno de los maestros o amigos que tengo que son psicólogos también. Y si puedo tener alguno de ellos invitado, pues estaría genial. Y bueno, más que nada porque ya me quedan unos cuantos minutos porque ya me estoy empezando a pasar del tiempo. Y antes de despedirme, les recuerdo, chavos, el día 2 de febrero va a empezar la exposición de la tolerancia, bueno, en el Museo de la Tolerancia acerca de la homosexualidad. Les recomiendo que vayan. Recuerden, el Museo de la Tolerancia se encuentra ubicado frente al Hemiciclo a Juárez. Y lamentablemente es uno de los pocos museos que aún el domingo siguen cobrando. Entonces, vayan, véanlo, yo en cuanto pueda voy a ir a verlo. Quiero hacer una reseña o un programa acerca de la visita del museo, entonces yo creo que voy a irlo antes. Un saludo Martín, bueno, ok, más que nada una despedida porque ya se va. Para que lo visiten, si van con pareja o si van solos, bueno, ya me cuentan qué tal les pareció. Y también les recuerdo, las olimpiadas empiezan en esta próxima semana, si no me equivoco, es el día 5. Sí, déjenme ver, checárselos. Es el día 5 de este, del mes de febrero. A ver, déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver, a ver, están, 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 están. Bueno, no lo tengo aquí a la mano, pero, este, pues ahí nada más, chequenlo chavos, este, véanlo. Este, recuerden, pues bueno, hasta ahorita hay dos exponentes, creo que en realidad son cuatro los que están del, del ambiente gay. Eh, artistas como, bueno, artistas, perdón, deportistas como tales, que van a estar ahí. Hay que echarles porlas, bien o mal, somos una cultura, a pesar de que estemos en muchos países, somos una cultura. Y qué mejor que uno de ellos gane una medalla, me daría mucho gusto, una medalla, no importa cuál, pero que sea una medalla. Recuerden, ser un atleta olímpico, por el simple hecho de estar ahí, ya se considera que estás entre la excelencia, entre los mejores del mundo. No cualquier atleta llega a ese punto, entonces, para los que ganen y demás. Además de que, pues bueno, la ceremonia de, de inauguración y de clausura son eventos únicos y fantásticos. Los invito a verlos, este, incluso pueden ver la historia de las olimpiadas en YouTube, hay 28 mil este, videos. Y es que el próximo programa vamos a estar hablando de eso, precisamente de las olimpiadas, principalmente de las de invierno, que son las que tocan en este año. Porque, como ustedes bien saben, aquí en La Voz G, no solamente hablamos de temas que tengan que ver netamente con el homosexualismo. No, al contrario, a muchos homosexuales les gustan los deportes y deportes de olímpicos. Entonces, como tal, pues hay que hablar de este tipo de cosas, al final de cuentas son cultura. Y bueno, yo me voy a despedir ya de ustedes, los veo la próxima semana. Y antes de despedirme, les voy a dejar una canción que encontré. Esta canción, sinceramente, casi casi me voy de cuando la encontré. Es una nueva versión de La Puerta de Alcalá, de Ana Belén, pero es cantada con el señor Alex Sintek. Entonces, espero que les guste. Yo los veo la próxima semana. Tengan muy bonito inicio de semana. Abríguense. Va a seguir lloviendo, va a seguir haciendo frío. Y que su semana se les haga súper genial. Yo los veo la próxima semana. Les dejo con La Puerta de Alcalá. Adiós. Acompaño a mi sombra por la avenida Mis pasos se pierden entre tanta gente Busco una puerta, una salida Donde convivan pasado y presente De pronto me paro, alguien me observa Levanto la vista y me encuentro con ella La Puerta de Alcalá Y ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Viendo pasar el tiempo La Puerta de Alcalá Una mañana fría llegó Ricardo III Con aire insignia se quitó el sombrero Muy lentamente Bajó de su caballo Con voz profunda Le digo a Azulacayo Ahí está La Puerta de Alcalá Ahí está, ahí está Viendo pasar el tiempo La Puerta de Alcalá La Puerta de Alcalá Lanceros con casaca Monarcas de otras tierras Fanfarrones que llegan inventando la guerra Milicias que resisten Milicias que resisten bajo el no pasará El sueño eterno como viene se va Y ahí está Ahí está Ahí está La Puerta de Alcalá Ahí está, ahí está Viendo pasar el tiempo La Puerta de Alcalá Todos los tiranos se abrazan como hermanos Exhibiendo a las gentes sus calvas indecentes Manadas de mangantes, doscientos estudiantes Inician la revuelta, son los años sesenta Y ahí está Ahí está Ahí está La Puerta de Alcalá Ahí está, ahí está Viendo pasar el tiempo La Puerta de Alcalá Otra vez Otra vez he perdido Un cuarto de apendeciero Pelos colorados Chinchetas en los cueros Roqueros insurgentes Modernos Conflacientes Poetas y colgados Aires de libertad Y ahí está La Puerta de Alcalá Ahí está, ahí está Viendo pasar el tiempo La Puerta de Alcalá La miro de frente y me pierdo en sus ojos Sus arcos me vigilan, su sombra me acompaña No intento esconderme, nadie le engaña Toda la vida pasa por su mirada Mírala, 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 mírala La Puerta de Alcalá Mírala, 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 mírala La Puerta de Alcalá Mírala, 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 mírala La Puerta de Alcalá Mírala, 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 mírala La puerta de Alcala Visita www.prayradio.com.mx Síguenos en Twitter como arroba prayradio.mx En Facebook, Pray Radio México E Instagram, arroba prayradio.mx A partir de este instante, Pray Radio cierra su transmisión agradeciendo tu permanencia. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Pray Radio, la radio diversa.